Hola bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una espiral en blanco, para ello necesitamos una cartulina negra, un transportador, un compás con el adaptador para bolígrafos y un bolígrafo de gel blanco, bueno vamos a comenzar, marcamos el punto medio de la hoja, mas o menos a ojo, por aquí, y pinchamos, ahora vamos a colocar el transportador, en el centro, así, y ahora cogemos la punta del compás y vamos marcando, vamos haciendo marcas de 10mm en 10mm, le damos la vuelta al transportador y hacemos lo mismo en la otra parte Ya estaría todo marcado con los puntitos. Ya tenemos nuestro compás preparado con el bolígrafo de gel, ahora vamos a comenzar a hacer circulos, da igual por qué parte comencemos, ah muy importante, que se me olvida, tomamos la medida, vale, de nuestro circulo con puntitos y entonces ya con esa medida empezamos a hacer la circula. Y vamos a ir haciendo circulos de puntito en puntito. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos nuestra espiral terminada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle like y suscribiros, hasta el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!